hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí vamos madrugón hoy sí hemos salido a las 7.35 de casa de locos ya esto y vamos con los compañeros del equipo haremos una variante de asfalto aunque hay muchos compañeros algunos tenían carreras otros iban a las de los olmos no sabemos ni quién vendrá pero mira si venimos yo tenía más tiempo libre para ir preparándome cosas del viaje adelantar trabajo y demás y nos quitamos el entrené y aquí estamos llegando podéis aguantar no sé aquí tenemos a capitán pollito y dale con un sata que ya son los últimos días de verano es otro vicente los últimos días de verano la gente aprovechando vacaciones y más vicentes aquí tenemos al chofer no ha contratado el chofer para para ir a chamonix en el de ida ya te digo yo que saliendo a las 10 y media de la noche a lo mejor no te das ni cuenta de que estoy cuando llegues ahí se nos ha metido aquí un polizón y en el de vuelta no se depende de la hora que volvamos no hay problema vamos a arrancar los dos tenemos 15 frescos por ejemplo de lo que decía yo de lo mío antes cuando paraba y arrancaba me dolía ahora yo no noto nada pero en fin con cabeza qué pocas ganas que suben andando rollo trekking esto sí que me va bien a mí sin prisa sin prisa sin prisa claro sí uno ya habría salido corriendo ahí está como se trata que va pedro delante vale estos son kilómetros gratis y nosotros nos desviamos por aquí si esto es recto vale chavales vale venga que vaya bien hablamos jaime que vaya bien vale nosotros por aquí la versión asfalto ultra fondo y el valle aquí chispeando eh aquí ya empieza el invierno ya ya chispeando que no nos caiga una tormenta hoy está cayendo bien es lo que tiene 10 kilómetros ya eh 9.09 el último 2.000 que es a 4.33 y ahí vamos de turismo y entrenamiento de 15 terminado eh a 5.10 al final con todo lo del equipo esfuerzo percibido vamos a poner muy suave y a 133 de pulso frescos super bien y de desnivel pues 2.80 que tampoco es mucho pero ahí está frescos y hoy super bien eh la verdad es que a estos ritmos podría hacer 15 30 que 45 ritmo tranquilo te puedes poner ahí a dar vueltas sabes tú ritmo pues a a 5 y poco y eso que lo hacemos siempre con cosas de desnivel pero hasta los repechos hoy más o menos se han ido bien luego las bajadas te dejas caer sobraos lleva un poco de piscina les voy a enseñar a Indio mis potingues de la cúrcuma, el jengibre y todo y a tope la masa del grupo claro naturistas y la piscina aún sigue transparente ah lo osea dejaré más o menos con todos los productos para que la cari estos días la tenga limpia y se bañe con elzo pero transparente que se ve todo y como siempre vamos a cerrar ya la semana y ojo que esta semana ya tenemos 50 kilómetros 4 horas y empezamos ya a subir los kilómetros esta semana ya no ha habido bici hemos hecho mucho gimnasio y seguramente mañana hagamos una sesión más de gimnasio porque la que viene es decir esta semana al estar en Chamonix pues prácticamente el gimnasio va a ser gimnasio y bici va a ser 0 es decir esta semana será 0-0 y esta semana pues también de 0-6 la semana que viene solo vamos a correr y ya está que es la semana que vamos a estar en Chamonix las sensaciones corriendo pues son bastante buenas hoy hemos hecho 15 y al final pues súper bien la fascia está ahí pero vamos que nos deja entrenar y todo con normalidad simplemente hay que tenerla controlada vamos a seguir pues el cambio de zapatillas los estiramientos fortalecimiento simplemente hay que cuidarla un poquito más y a seguir poquito a poco entrenando yo como siempre os iré informando en todos los vídeos pero vamos que ahora mismo nos plantamos cuando terminemos esta semana con 14 semanas para ya para para el mundial esta semana pues terminaremos con 60 y pico kilómetros y la que viene pues ya nos pondremos pues un poquito por detrás de lo que esperábamos pero nos podremos seguramente pues cerca de los 80 kilómetros a ver si la semana que viene que estamos en Chamonix pues hacemos unos 80 kilómetros que estaría ya pues fenomenal así que ese va a ser ya el objetivo y después ya pues la primera semana de septiembre ya nos empezaremos a meter en semanas de 100 kilómetros prácticamente de ahí hasta el mundial de 100 como mínimo también en septiembre pues tendremos ya la revisión con la podóloga con Yolanda de Clínica Rage y de momento ya lo veis que vamos poquito a poco haciendo cosillas la semana que viene vamos a estar en Chamonix así que podéis todos los que estéis allí por Chamonix pues podemos quedar pues para hablar para comentarme cualquier cosa para fotos es decir estaréis toda la semana en Chamonix y como no voy a correr pues estaremos viendo las salidas viendo las carreras con los chicos de Waze en el stand en la feria es decir estaremos pues por por Chamonix así que también como me alojo en Chamonix pues lo tendré más fácil pues para poder quedar entrenaremos por allí es decir toda la semana estaremos por Chamonix así que podéis escribirme o por Youtube o dejarme un comentario por Instagram o simplemente también me podéis dejar que os gustaría que grabara de allí de como se dice del UTMB la feria corredores el ambiente alguna tienda en particular es decir prácticamente como vamos a ir sin presión de nada pues allí vamos a estar así que simplemente eso nos vemos allí la semana que viene en Chamonix es decir mañana ya nos vamos por la noche estaremos toda la semana por allí pues eso simplemente lo que queráis saber de Chamonix dejármelo aquí abajo en los comentarios y lo mismo de los chicos de Waze grabaremos a los corredores de Waze pues un poco como llevan la mochila que material llevan que producto llevan que material piden en el UTMB la OCC la CCC en todas las carreras un poco pues las bolsas del corredor las bolsas de material y como siempre pues nada como vamos a estar toda la semana por allí simplemente dejarme en los comentarios que os gustaría ver que os gustaría saber del UTMB de alojamientos viaje etcétera yo os lo iré contando pero de momento eso es todo así que voy a editar el vídeo de aquí os iré informando como siempre y nada dejamos el vídeo y un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!